En casa, nos va a hablar de innovación en soluciones de accesibilidad. Cuando quieras, Jorge, te voy a traer. Bueno, lo primero, gracias al Instituto por invitarnos a participar y a compartir soluciones de accesibilidad. Y comenzaré un poco con la imagen de la empresa. Somos ThyssenKrupp en casa. Nos dedicamos a la fabricación, instalación y mantenimiento de plataformas salvaescaleras o sillas o elevadores verticales de 0,15 metros por segundo. Estamos aquí abajo. Dependemos ThyssenKrupp. Tienen una rama de estas áreas de negocio. Luego, unas unidades. Dentro del elevator, pues hay una unidad directa que es de accesibilidad y luego una unidad operativa que es donde estamos nosotros en ThyssenKrupp en casa. Bueno, aquí habla un poco de todas las compañías, 22 compañías que tenemos solo de accesibilidad en fábricas y empresas comercializadoras que fabricamos nuestros productos y se diseñan. Y os explico un poco una infografía de los productos y novedades que os traigo. Hablaremos un poco de instaladores verticales de pequeño recorrido. Luego, plataformas inclinadas. Luego, un poco de conflicto con la ley de incendios y el SUA. Y luego ya nuevos elevadores y un poco de sillas y demás que gustan menos para la accesibilidad. Bueno, hablando de... son elevadores de pequeño recorrido que el modelo LP5, pues también tenemos otro modelo similar que es el LP5 Plus y el LP1. Salvan de niveles muy pequeñitos, menos de un metro. Tiene dimensiones grandes, carga muy alta. Permite, pues prácticamente usuario de silla de ruedas y acompañante para subir. Aquí, por ejemplo, en una instalación en la que se ha dotado de cancela también automática para solventar y lo que se salva es... No lleva foso. Se salvan los 15 centímetros con una rampa de 80 centímetros de larga que sirve de protección cuando subimos. Se queda en la posición superior y tiene un fuelle de protección inferior, aparte de también unos bordes de contacto inferiores para proteger al bajar. Otro elevador, el Easy Lift, subimos hasta 1,25, carga 300 kilos. Tiene dimensiones fijas 80-90 de ancho por 1,40 de largo. Tampoco es necesario foso. Y la diferencia con el anterior, este tiene un empujador interior abajo y sube en tipo tijera. Y este lo que lleva son cuatro operadores o empujadores en las cuatro patas. Nos permite también poner cancelas arriba y abajo automáticas y cambiarlo de color o instalarlo en intemperie. Otro elevador similar al que está instalado ahí fuera es el elevador Lieber. Podemos subir hasta 1.900 milímetros. Estos son de tracción hidráulica pero ya de pistón lateral. Los otros eran de pistón o un empujador tipo linac inferior. Y este ya tiene un pistón lateral con una ocupación de guías y pistón a un lado. Y luego lo que sube es la plataforma con cancela en la plataforma. Sube hacia arriba y se le espera arriba otra cancela. Este es en un hotel en Ibiza. Lo que se ha hecho es la actuación cortando o eliminando la jardinera y colocándola en la plataforma Lieber. Esta es otra instalación, una comunidad de propietarios en Madrid, en Rafael Calvo 16. Aquí se ha pintado un color real similar a la perfilería metálica del portal, integrándolo en el portal igual. Se ha aprovechado un denivel sin obstaculizar a la escalera y permitiendo otra puerta para acceder directamente a la plataforma. Aquí se ve un poco más en detalle el recrecido del suelo de arriba para alojar la cancela superior. Esta es otra comunidad de propietarios en la que arriba la cancela lo que se ha hecho es adaptarla a la barandía existente. Con su cerradura eléctrica también, con el clavador mecánico, pues con una cerradura, una puerta de ascensor normal, con sus seguridades. Aquí se ha dotado de una rampa, pues no se quería hacer un foso pequeño que necesita, de 10 centímetros o 15, depende de la altura de la salva. Y bueno, esta hidráulica, la maquinaria va aquí integrada, en la parte vertical, y muy adosada, no necesita ayudas exteriores en cuanto a la maquinaria. Esta es otra instalación en Ciudad Rodrigo. Igual, otro elevador LIBER. Queda muy bien integrado en la parte superior, pues puse unas protecciones de cristal muy estéticas. Y es muy sencilla el acceso, pues es pulsar, bajar la plataforma. En este caso las puertas son manuales. Otro elevador en el modelo Vector. La diferencia con los anteriores es que este es de tracción de usillo y tuerca. Eso sí nos permite subir ya hasta elevaciones de 13 metros. Y también pequeños recorridos. Disponemos de ocho plataformas y el foso mínimo es 5 centímetros nada más. Y va incluido el cerramiento en la terminación. Puede ser de chapa o de cristal. Este ejemplo de solución vertical de Vector. Es un portal en Cádiz. Con esta zona interior lo que se ha hecho es una actuación perforando en vertical aquí. Y se ha colocado el Vector aquí, aprovechando el cerramiento de cristal retranqueado un poco. Para solventar la accesibilidad al portal. Este es otro ejemplo del Vector de usillo en Príncipe de Vergara. Pues igual, lo único que se ha hecho es pintar en un gris. Similar a las escaleras de granito. Y bueno, un poco de detalle de los cristales, laminados y templados. Y las botoneras accesibles en horizontal. Cuando no lleva cabina, todos los elevadores y plataformas y sillas son de presión continua. Hay que estar continuamente pulsando los botones. Para poder subir y emplanta. Ahora ya se puede pulsar y que venga el elevador. Estos son otros ejemplos de cerramientos más altos de Vector. Es de tracción de usillo y tuerca. Otro elevador en pequeño recorrido hidráulico. Que necesita un armario para la máquina hidráulica. Y eléctrica, pequeñito pero externo. Aquí se ve el pistón que tiene. Es el modelo Lilliput con cerramiento de acero y cristal. O el mizar que solo llevaría por lo que es la puerta y la cancela y la máquina que sube. Foso es de 15 centímetros. Y también podemos pintarlo en colores necesarios de la tabla real. Esto es una instalación de Lilliput en una comunidad de propietarios para acceder al ascensor. Pues se ha hecho la actuación de levantar un poco el suelo con rampa para sacar un poco el foso y no perforar tanto. Se habrá dejado ancho suficiente en la escalera. Y lo que se ha dotado de un elevador tampoco es mucho el recorrido. Pero permite el acceso ya a la zona del ascensor para repartir a las plantas. Esta es otra instalación en Intemperie. También está preparado para que le lleve dentro a la plataforma abierta. La cancela por la ley EN 81.40.i1. Solo es posible ponerla para recorridos menores de 3 metros. Entonces, solo para cuando tiene varias plantas o más de 3 metros no es posible terminar la última parada con cancela. Hay que poner puerta alta. Pasamos a las plataformas inclinadas que fabricamos, el modelo de RPSP. Esto solo nos traigo ejemplos. La plataforma RPSP aguanta 325 kilos, tiene una dimensión grande hasta 1,25 de largo. Que podría entrar usuario en silla de ruedas automática y acompañante o incluso algún scooter. Depende de las medidas de los scooters. Bueno, esto es en la playa de Bodrum en Turquía y se ha hecho un RPSP muy largo, haciendo una actuación en lateral para sujetar los postes. Hay otro aquí en España, en Llore de Mar. La plataforma RPSP es para acceder a una villa costera. Así era el terreno. Se hizo la actuación y se instaló una plataforma para aparcar en un sitio reducido en el inferior. Y bueno, también lo normal en portales, aquí en un jardín en Holanda. Y la situación normal que nos encontramos en el RPSP, pues es en portales, en comunidades de vecinos. Aquí lo que tenía era una... Depende del ancho que ocupemos en la escalera, luego lo comento. Bueno, pues se podrá instalar o no. Aquí hablamos del modelo Supra. El modelo RPSP era indicado para tramos rectos. Y el modelo Supra ya nos permite hacer giros y cambios de inclinación. En escaleras inclinadas con cambios de inclinación y demás. Aquí otro proyecto en la plaza de Tiananmen. Y también para los Juegos Paralímpicos en China se suministraron 28 plataformas. Aquí una Supra con cambio de inclinación. Y esto es otro proyecto significativo en el club nocturno en Abu Dhabi. Pues igual. Unas cuatro plataformas dentro para hacerla accesible. Igual se podía haber hecho con algún ascensor o elevador. Igual era más difícil integrarlo. Pero bueno, se decidió en hacerlo con plataformas inclinadas. Aquí igual. Una Supra en una escalera de comunidad. Pues igual. Se fabrica el rey la medida de la escalera y la plataforma permite subir. Igual plataformas se pueden hacer más pequeñas o más grandes. En función del usuario, de los usuarios de la plataforma. Igual aguantamos 300 kilos de carga. Y luego este es otro modelo, el T80. En el que la barandilla sirve... La barandilla de tracción sirve de barandilla. Pues lleva más travesaños y no permite espacios entre ellas. Se puede pintar en un color también real a elegir. Este es el estado anterior y luego pues con la plataforma instalada. Habría que ver si se hubiera podido colocar aquí una plataforma vertical para salvar. Ahí, pero bueno. Plegadita aquí. Casi ni se nota la plataforma. Igual el elevador vertical hubiera ocupado. Luego las puertas, al abrir las puertas, hubieran entorpecido un poco más el acceso al portal. Esto es un poco lo que traía. Es un conflicto que tenemos en las comunidades de vecinos con el SI también de evacuación. En función de lo que ocupamos de la escalera. Nos han comentado que hay que dejar 60 centímetros libres al menos una vez abierta la plataforma. Aunque se fabrican para que se puedan plegar. Y lo último ya que nos han dicho es que si el edificio tiene poca ocupación. Pues que podía verse si se reducía ese ancho. Que se podía ver ese ancho reducido. Entonces, bueno, esos son simplemente extractos de las normativas y de la SUA2, que ya estaba comentado también en las otras ponencias. Y es un poco necesidades. Nos vamos a plataformas verticales con el fundamento de los cuatro pistones hidráulicos. Este es un elevador que permite volver a quedarse en escalera. Se llama FlexStep. Nos permite subir prácticamente a altura de 1,25. Dispone de baterías para en caso de que se vaya a luz poder volver a escalera. Es una solución muy inteligente para escaleras muy estrechas. En las que no se puede poner a lo mejor una plataforma vertical porque anulamos el paso. O es la única vía que tenemos para pasar. Bueno, os explico un poco el funcionamiento. Lo que tiene es la barandilla. La barandilla apoya abajo en dos vigas inclinadas. Que eso por medio de unos pistones que están al fondo, pues baja, se queda horizontal. Y con otros dos pistones que van, estos pistones, este pistón es capaz de subir hacia arriba y este también de bajar hacia abajo. Entonces nos permite subir la plataforma y dejarla arriba o bajarla para abajo. También se le dota de una protección en el caso de que primero sube la protección y luego bajamos la plataforma para entrar por aquí abajo. Esta es otra integración del Flesh Step en un hotel. Pues en una escalera de acceso a otro vestíbulo. Pues se dota de la plataforma con su llavín exterior, interior igual la botonera. Y permite subir y bajar en escaleras estrechas. Solo necesita como 10 centímetros más a cada lado. Y permitimos ya instalar la plataforma. Abajo no tenemos ni fosos. No es necesario fosos. La protección se hace con la rampa. Es una rampa automática que sube hacia arriba. Y esa rampa misma es la que sirve de protección. O sea, es la tabica del primer escalón. Es esta rampa de aquí, en la que sirve de protección a la plataforma cuando subimos hacia arriba. Aquí podemos colocar acabados en los escalones, pues según queramos, piedra o madera. Pero el sistema de escalones es ese. Es eliminar la escalera actual y colocar el elevador. El Flesh Step. Otro elevador HDN nos permite salvar hasta 50 centímetros. Y es escamoteable y se esconde en el foso. Necesitamos fosos como de 20-30 centímetros más o menos. Y ahí ya permitimos salir. Y esto es un local, una estación a un local de un escalón interior. Lo único sí que hay que tener ese rebaje en la parte interior. Y nos permite solventar ese acceso al local. Y este es el último producto. Es el de Thyssen. Es el SLP-10. Lo que nos hace es una integración en una escalera monumental. Dejando los escalones simplemente haciéndole cortes. Este es en el Teatro de la Ópera de Estocolmo. Lo que se ha hecho, se dota de elevadores a cada escalón por la parte inferior. Y luego al fondo se dispone de una plataforma elevadora. Lleva su panel de mando, si es necesario. Y entonces lo que permitimos apretando al botón, pues es bajar toda la... Si pulsamos el botón de fuera, pues bajaría todos los escalones. Al entrar, entraría la persona, pulsaría en la botonera y subiría la plataforma y los escalones. Sale una protección en un escalón. Esa barrita prácticamente no se ve. Bueno, es un borde de seguridad que sube como 10 centímetros. Este es un corte que se hace en el último escalón. Esto necesita abajo, pues un foso como de 40 centímetros, más o menos. Pero la visión de la escalera es igual. Es el mismo material que existe. Lo único que hay que cortar es el escalón. Y bueno, fabricaremos nosotros los motores necesarios por el inferior para hacerlo... Para hacer el funcionamiento de la plataforma. Esto igual es una iglesia en Sofía, en Suecia. Se ha integrado, pues prácticamente ni se ve. Está integrado ahí en los escalones. Y nos permite acceder a la zona superior de la iglesia. Muy integrado. Solo lleva este poste vertical en la plataforma. Y se ha integrado con toda la escalera. Si os enseño la anterior, pues prácticamente ni se ve. Solo hay unos cortes de actuación en el suelo. Esto es otro un edificio en el que igual se hacen hecho los cortes. En este caso la plataforma superior es más grande. Y deberá de salir la persona usuaria en silla de ruedas hacia un lado. Aquí se ve el borde que se levanta de protección de la plataforma. Y esto son unas protecciones traseras que sirven en la plataforma. Os puedo poner un vídeo... ...del funcionamiento para que se entienda mejor. Ahí está subiendo las protecciones de la parte de arriba. Y esta es la que permitiera la protección de este lateral. Lleva ahí un poste de botonera. Y ahora ya pues bajan todos los escalones. Este bajará un poquito. Este bajará el doble, el triple. Hasta la última plataforma que bajará... ...puesto el de nivel superior. Permitiendo ya acceder al usuario. Ahí baja ya la protección para permitir subir. Y el otro vídeo es la situación al revés. Estaría la persona ya adentro y empezaría a subir la... ...la plataforma con la protección en la parte trasera. Pulsando continuamente el usuario en la botonera. Al terminar de subir... ...se bajarán las protecciones traseras para permitir salir. Podemos integrar perfectamente el solado que exista. Y ya se baja el borde trasero. Voy un poco rápido. Para terminar rápido. Otra plataforma elevadora escamoteable en el foso es la LP50 y la LP50H. Estamos sacando plataformas que ni se ven casi. Está escondida en el foso. Lo que nos permite es subir en vertical y desplazarnos en horizontal. A estas plataformas le salen también unas protecciones laterales. Aquí el usuario, como no querían botonera, pues se le ha puesto un mando a distancia. Podemos subir 75 centímetros en vertical y 90 de desplazamiento. Para salvar las huellas. La siguiente foto os lo explico un poco. También se tiene fuelle en la parte inferior. Lo que hacemos es la ascensión y luego el desplazamiento para alcanzar al tercer escalón o al cuarto escalón. Estos bordes también suben de la plataforma y en la anterior se quedan escamoteando. Lo primero que saldría son esos bordes y luego ya sube el elevador. Esto igual es en el acceso a una iglesia. Está escondida. Aquí la botonera se doble con un panel. Sube en vertical, se desplaza y el borde también que está ahí de protección baja al llegar al final. Son soluciones. Luego, bueno, también fabricamos sillas salva escaleras que pueden ser adaptaciones o no para accesibilidad. En este caso hemos puesto unas sillas salva escaleras para acceder al oratorio en la parte superior. Tiene 91 escalones y es la silla Flow 2 que permite subir marcha atrás, prácticamente girando el asiento. Es una escalera muy estrecha que no cumple tampoco, pero bueno, permite subir a la parte superior de la marca Clock Tower. Y bueno, y luego también un poco de presentación que también hacemos elevadores unifamiliares, girles o hidráulicos o de usillo. Siempre hay en Tisenkrupp en casa a 0,15 metros por segundo. Aquí es un elevador Gulliver con implantación en Girona en la que el arquitecto creó una pasarela de acero y madera. Y ya pues nos indicó el RAL necesario para el cerramiento y es lo que se ha realizado. Nada, colaboramos en Tisenkrupp en casa también con las asociaciones, con CEAPAD, con ONCE y con arquitectos y demás para presentar productos y formación. Y nada más es un poco, así rápidamente se desconfigura por el tipo de letra elegido. Y hemos terminado. Muchas gracias Jorge. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, que cuánto vale. Danos un precio a próxima. De estas últimas. De las últimas. De las últimas, sí, es un elevado precio. De la BELÍ. Más o menos, ese es el ejemplo, cinco pelas. Depende de la actuación, del tipo de material que hay que cortar y... Esa. Me ha enviado algo. Más o menos. Una referencia, más o menos. Más o menos, pues de 50.000 euros. Para arriba, más o menos. Casi demolición y hacer un edificio nuevo. Claro. Por eso lo pones ahí donde... Hombre, es más económico que tirar el edificio abajo y construirlo de nuevo. ¿Puedes poner una imagen? ¿Puedes poner una imagen? Sí. Estas soluciones que has mostrado que realmente son interesantes, sobre todo para el tema de patrimonio. Yo las vi en Urbaxes, que es una feria de accesibilidad que hay en París cada año, que se hace pues febrero, marzo. Y un precio que me dieron, claro, supongo que depende del cerramiento o de todas las características, pero un precio orientativo que me dieron era de 12.000 euros. ¿12.000? Sí, entonces por eso me sorprende que un orientativo que puedas dar es de 50.000. Ya os pasaré en la casa con la cabeza. Porque sí que es una diferencia considerable, sobre todo cuando estamos hablando de ajuste razonable. Entiendo. 12.000 de otras maneras parece bastante económico para este tipo de elementos. Yo por 12.000 euros lo compraría. Hola. Buenas tardes. Soy compañero de Jorge, ¿vale? Mi nombre es José Antonio. A ver, evidentemente por 12.000 euros nosotros también estaríamos dispuestos a trabajar con esa empresa que las hace, porque seguro que no saldría más rentable, pero 12.000 euros es lo que viene costando aproximadamente una plataforma inclinada de un recorrido de 10 metros o una curva. Entonces, lógicamente estas son soluciones muy a medida. Y son temas muy concretos. Que lógicamente, pues nosotros trabajamos con muchas comunidades de propietarios que te piden la estética para arreglar la comunidad y bueno, les damos la accesibilidad al elevador de la vivienda, de la finca. Y te piden lógicamente cosas racionales. Tú les explicas que tienen estos productos. Y dicen, pues oye, que no valga 50.000, pero que valga el doble, dependiendo de lo que sea. Pero va a costar siempre bastante más que una solución del otro tipo. Porque tener en cuenta que cualquier plataforma que nosotros montamos son productos de fabricación industrial y en algunos casos además en serie, porque las rectas son perfiles de aluminio, extruidos y con unos cortes inferiores. Estas son soluciones a medida, pero nosotros siempre estamos en disposición de poder ofrecer ese presupuesto personalizado para cada cliente. Estas tienen una componente también que incrementa el precio que es la obra civil, porque tienes que cortar, necesitas obra. Con lo cual, si sumaras el coste que tiene cualquier otro elevador que tiene obra vinculada a la instalación del elevador, pues los costes también de un elevador vertical son bastante más elevados que otros productos que tenemos que nos requieren de obra. De todas maneras, los mantenimientos de estos productos no son elevados, no son caros, porque estás hablando de sistemas hidráulicos bastante sencillos, no tienen unos costes. Y la fiabilidad en la que tiene cualquier hidráulico, nosotros trabajamos con muchos elevadores hidráulicos que tenemos mantenimientos… Ese sí, coste 12.000 euros. Ese sí, ese por ejemplo sí. Sí. Ese se hace en escalera y baja y sube. Ese lleva cuatro elevadores, LINAC. Pero no lleva obra civil asociada. Pero esto lleva dos, cuatro, seis, ocho, ocho elevadores para los escalones y luego otro elevador vertical para el solo. En el proceso de fabricación de ese producto hay que cortar la escalera, hay que llevártelo a fábrica, embutir los peldaños dentro de los hidráulicos, etc. O sea, es un trabajo manual. Si el peldaño es macizo, ¿lo hacéis con el peldaño o hacéis un vaciado y lo reproducís al liberador? Si se puede rescatar el peldaño con el propio peldaño. Si no se deteriora… Habrá que hacer un elevador más potente para subirlo, pero se podrá rescatar. No sé si depende del macizo. ¿Se puede y se desplaza? ¿Esa es estándar? ¿Dices precio? Ya, pasanos una solicitud y os lo mandamos perfectamente. Yo creo que en el CAFAD con esos precios tendremos una consulta cada 25 años. A ver, lógicamente los productos de mayor precio, los que estamos intentando preservar suelos, preservar peldaños, son intervenciones muy concretas para patrimonio, para cosas muy concretas. ¿Vale? Evidentemente. Lo importante de esto… ¿Es porque es una referencia, verdad? Porque es importante en la cabeza cuando vas a proceder a la producción, pues siempre es lo primero que nos queda… Tener en cuenta que para nosotros todo esto que estamos ahora presentando son nuevas líneas de actuación. Porque nosotros pensamos que la plataforma habitual que ya estamos montando tiene su nicho de mercado, tiene sus clientes, pero hay otras necesidades y lo hemos hablado otras veces. ¿Cuándo vais a hacer cosas que sean adaptables, que sean integrables, que sean bonitas y que no tengan ese aspecto de solo para menos válidos? ¿No? Que siempre hemos hablado. Evidentemente. Pero eso tiene que venir en cuanto tengamos demanda. En cuanto vayamos teniendo demanda de producto, los precios se podrán acondicionar. Pero lo que sí queremos trasladaros es la voluntad de que, evidentemente, técnicamente se pueden hacer otras cosas y para la accesibilidad se pueden hacer otras cosas. Y realmente antes ha estado el otro compañero, Slinder, que ha presentado también. El futuro de nuestras empresas no pasa solamente por lo verdadero, pasa por esto. Y tener en cuenta que la accesibilidad es algo que cada día se está demandando más, nosotros como fabricante, un poco de publicidad, como fabricante de elevadores a nivel mundial, somos la única empresa que tiene una división específica de accesibilidad y tanto este señor como yo trabajamos en accesibilidad. Yo no te voy a hablar de lo que he hablado de reformas de edificios, de comunidades de propietarios para montar elevadores con un guirlet, etcétera, etcétera. Están mis compañeros de elevadores. Nosotros solo nos focalizamos en accesibilidad y lo que buscamos es permanentemente soluciones de accesibilidad de este tipo. Pequeños accesos, las sillas para los particulares, etcétera, etcétera. Entonces estamos muy volcados a ello. Ya que has comentado este proceso de investigación y lo que estáis trabajando, hay una solución, sobre todo para comercios, que cuando se tiene solo un escalón y no tienes forma de resolver ese escalón, hay unas rampas que se despliegan dentro del propio escalón y bueno, hay una solución que es desdoblar la rampa, pero hay otras que entran y salen la rampa dentro de ese escalón. Eso lo habéis mirado, lo tenéis en el horizonte comercial. Por ahora, lo que tenemos en catálogo es todo lo que se ha puesto Jorge. Hoy por hoy, lo que podemos comercializar, os hemos puesto todos los productos que desde en casa, o sea, está Tisen Group elevadores y Tisen Group en casa, desde Tisen Group en casa podemos comercializar. Estos son los que tenemos hoy por hoy. Con el tema de los locales comerciales, los problemas que nos encontramos son básicamente con temas de normativa, de qué podemos y qué no podemos poner, qué nos permiten las normativas municipales poner y qué no nos permite poner. Sé que ha habido gente del ayuntamiento y hay técnicos. Nosotros nos pasa un poco lo que hace APAD. Nosotros también hacemos de asesores de los clientes y tenemos muchísimos problemas con las normativas locales de qué nos sirve en un sitio y qué no nos sirve en otro. Ya hemos llegado a tomar la decisión de decir al cliente que nosotros no le podemos asesorar porque nos es absolutamente imposible manejar primero las 17 legislaciones comunitarias de cada una de las comunidades autónomas y luego ya entrar en las normativas municipales ya es de locos. O sea, nos es absolutamente imposible poder asesorar a ciencia cierta a los clientes qué sirve y qué no sirve. Porque nos encontramos muchas veces con la interpretación de cada técnico municipal a las propuestas que les damos. Nosotros intentamos ir conociendo qué es lo que está marcando la normativa. y adaptarnos a ello. Pero de verdad nos encontramos en una situación muy complicada porque incluso en el propio ayuntamiento de Madrid, en distintas juntas municipales, pues unas cosas sí van adelante y otras cosas no van adelante. Entonces andamos un poco perdidos porque todas las normativas que salen deberían de ser mucho más concretas en ese aspecto y decir esto sí, esto no. Y pretender la accesibilidad universal, pues al final, por desgracia, es una utopía porque no la vamos a conseguir. De lo que comentabas, existe un elevador que es el de los autobuses que es parecido a lo que dice. Es salir hacia afuera y bajar a una pequeña altura. Lo que invade y todo eso tiene que tener una serie de seguridad que en los sitios fijos nosotros no lo instalamos. Tenemos los problemas de invadir el espacio público, la acera. Si tienes que salir fuera, tenemos serios problemas para invadir las aceras. Muy serios, muchos, muchos. En Tichen se busca mucho la seguridad y productos homologados. Y alguno que ha habido de invadir la acera de esa manera hacia abajo, como los que hay en las furgonetas, que también se queda escondido y baja. De esta manera no están homologados para usar lo que no sean en vehículos. Nos pasa como las sillas a las escaleras, no están homologadas para hacer accesibilidad. Y hay sitios que te las piden. No, no, ponme una silla, que el técnico me ha dicho que sí. Sí, en domicilios particulares se instalan muchas sillas. Nosotros eso estamos focalizados para el cliente particular, para arreglarle la vida en su casa. Pero en locales públicos te encuentras que muchos ayuntamientos están aceptándolas como solución de accesibilidad. Y nosotros les damos diciendo a los clientes que no, esto no sirve. Y les hacemos firmar una exclusión de responsabilidad por haberle vendido el producto. Pero, ¿qué le pone el cascabel al gato? Ok. Pues, muchas gracias.